Hoy tenemos una nueva actualización del caso de Britney y es que tanto ella como su madre e incluso una amiga publicaron en Instagram mensajes que intercambiaron en esa época oscura en la que la encerraron en un centro psiquiátrico en contra de su voluntad, como consecuencia de no estar de acuerdo con la cantidad de medicación tan fuerte que le estaban dando cuando lo obligaban a hacer una nueva residencia en Las Vegas, cuando ella pedía descansar después de cuatro años ininterrumpidos sobre el escenario. Y además tenemos más noticias sobre el caso en la corte y es que las cosas no pintan nada bien, pero esta vez para la gente correcta. Me refiero a Lou Taylor, Robin Greenhill y toda esa gente que apoyó el conservatorship, obviamente incluyendo al papá Spears. Este mes no vienen lindas novedades para ellos y es que casi todo es a favor de Britney. Antes de la última audiencia de julio, el día 27, Britney decidió contar algunas cositas en su Instagram, como nos tiene acostumbrados últimamente. Y supongo que será así hasta que salga su libro. Que, si no saben, ya está completo, pero al parecer la editorial encargada de imprimir los libros pues se quedó sin papel para cubrir la cantidad de libros que tenían pactados por contrato. Un asunto que al parecer sucedió por la cantidad de libros vendidos en la pandemia. Pero no nos vayamos del tema. Volviendo a lo que les estaba diciendo, Britney publicó algunas imágenes de captura de pantalla de estos mensajes de texto que les dije. Mensajes que le envió a su mamá, a una amiga y a su abogado elegido por la corte, Sam Ingan. El abogado que todo este tiempo estuvo trabajando para su padre en realidad, no para Britney. Todos estos mensajes se dan mientras Britney era obligada a entrar a un centro de salud mental en el 2019. En los mensajes Britney dice, Aquí están mis mensajes de texto a mi mamá desde ese lugar hace tres años atrás. Lo muestro porque no hubo respuesta. Cuando salí sus palabras fueron, deberías haberme dejado visitarte y darte un abrazo. La segunda imagen es un mensaje para mi amiga desde casa. Se suponía que ella me ayudaría a conseguir un nuevo abogado. Nunca volví a saber de ella. También habló de Samuel Ingan, el abogado de Britney, que jamás hizo nada para sacarla de ese lugar. Sino todo lo contrario. Y referente a Jamie Lynn, Britney también dice esto. Este fue el mensaje de texto de mi hermana después de enviarle mensajes durante tres días. No te van a dejar ir, así que ¿por qué estás luchando contra esto? ¿Cuánta empatía, Jamie Lynn? ¿De verdad? Tomando en cuenta que es su hermana mayor, que ha estado para ella todos estos años. Y que además, según sus propias palabras, es como una segunda madre para ella. Además que le ayudó a lanzar su carrera, ¿no? Porque ¿dónde estaría Jamie Lynn si no fuera por Britney? Agradecimiento cero. En otra publicación, escribe. ¿Cómo es que nadie sabe que mi hermana está construyendo una casa enorme en Luisiana? ¿Cómo es que sus vidas no están expuestas? La mía ha sido expuesta en la prensa y con documentales a modo de broma. Soy un chiste en la prensa. Y es que Britney, querida, a nadie le importa la vida de esa gente. Por eso nadie la documenta. Ellos no venden clics, ni revistas, ni nada. Y la amiga nombrada en estos mensajes de texto de Britney apareció. Jensen Fitzgerald expuso hace unas noches atrás en un mensaje ahora borrado que ella sí le envió mensajes de texto a Britney y que cree que esos mensajes fueron eliminados por alguien que estaba controlando las conversaciones en su teléfono. Y es que no me sorprende. Ya sabemos que a Britney le monitoreaban su celular y su iPad y absolutamente todas sus comunicaciones. Así que tiene sentido que alguien pueda borrarlas desde otro dispositivo. Si yo borro un mensaje en mi computadora, no sale en mi iPad ni sale en mi teléfono. Porque están todos conectados, más si todos son Apple. E incluso dijo que todos estos mensajes que tenía con Britney fueron entregados a la corte con la intención de ayudar a clarificar la situación de Britney dentro de la tutela. Y a todas estas, la ex amiga de Britney dijo que todo esto de acercarle los mensajes de texto a la corte lo hizo con Lynn Spears, la mamá de Britney. Y ese fue el pie para que Lynn hiciera lo suyo en Instagram. La mamá de Britney subió una captura de pantalla a su cuenta con lo que había publicado Jensen. Y allí agrega el pie de foto, Britney, tengo las conversaciones completas. Lamento que sientas que la gente que más te ama te traicionó. Déjame acercarme a ti, te amo. Y obviamente Britney no se quedó callada. Y en otra publicación de Instagram dijo esto. Hiciste saber también que esa fue una de las únicas veces en un millón que me respondiste. Actuaste como si no tuvieras idea de lo que estaba pasando. Lanzaste un libro y mostraste mi angustia cuando Kevin se llevó a mis hijos. Abusaste de mí. Y me vuela la cabeza que siga jugando a la mamá amorosa oradora. ¿Pero qué decían estos mensajes? A su mamá Britney le escribió. Él dice que quiere subirme la dosis de Serraquil. Y yo estoy tipo wow caballito, vete a la mierda. Yo pensaba que el Serraquil era una ayuda para dormir. Pero es para el trastorno bipolar y es mucho más fuerte que el litio. Y literalmente siento que la medicina me hace daño en el estómago. Necesito el número de John Bells por favor. Después le manda al día siguiente otro mensaje que dice cuando puedas. Y también le dice ¿Qué opinas sobre los niveles de litio y ser monitoreada por tanto tiempo? Obviamente ellos pueden inventar cualquier excusa para hacerlo. Pero de verdad está bien. Y es sano que me saquen sangre por tanto tiempo. Tengo el presentimiento de que me dirás que voy a estar bien. Pero aún así no tiene sentido. Y en la versión de los mensajes que tiene su amiga como respuesta podemos leer. Esto es lo que leí sobre eso. Así que al menos creo que estás a salvo. Dicen que monitorean tus niveles en la sangre para mantenerlos en cierto modo. No sé mucho sobre litio así que tuve que investigar. Y dicen que cuando te intoxicas aparecen los síntomas que te mencioné en el último mensaje. Y en resumen en el siguiente texto porque es muy largo. Dice que no tuvo suerte consiguiendo el número del abogado porque está de viaje. Jensen también comenta en Instagram que habló a diario con Britney cuando ella estaba en el centro psiquiátrico. Y que hasta fue a New Orleans con su mamá a reunirse con unos abogados porque sabían que no las dejarían acercarse a ella. Una vez que Britney dejó el centro su número fue bloqueado y nunca más pudo comunicarse de ninguna manera. Y a su abogado Sam Ingan básicamente le hace una lista larga de todas las cosas que necesita cambiar en su vida. Las mismas cosas que dijo ante la corte que si no vieron ese video se los dejo por acá. Está subtitulado al español. Pero bueno incluye que le devuelvan sus derechos médicos. Que a su novio Sam lo dejen pasar la noche con ella. Y que además lo dejen ver a sus hijos. Lo curioso es que a pocas horas de que Britney publicara todo esto y que hubiera todo este intercambio. Apareció Felicia. El mismo día. La recuerdan Felicia Culota la niñera chaperona asistente de Britney desde que era chiquita. Desde que tenía 15 años. Ella publicó una foto suya junto a una gigantografía de Britney y agregó esto en el pie de foto. Esto es lo más cerca que he estado de ti en 4 años. Te extrañamos, amamos y adoramos. Pero no por falta de intentos. Extrañamos. En plural. ¿A quiénes se refiere? Y además de esto Felicia le dio like a esa publicación de Ling. ¿Qué? Y pobre Felicia, porque siento que fue una de las pocas personas constantes durante toda su vida. Estando con ella, como les dije, desde los 15 años. Porque su mamá tenía que cuidar a Jamie Ling. Y Felicia era la que viajaba con Britney por todo el mundo. Felicia era la que la cuidaba. Era su amiga, era su confidente. Era como una especie de figura materna. Porque antes de hacer todo eso a los 15 años con Britney. Fue su niñera de toda la vida. La conoce desde chiquita. Y además la alejaron a la fuerza durante el tour de Circus. Dejándola en un papel bastante lejano a Britney. Siendo parte de la producción. Tipo, recogiendo boletos en la entrada. O sea, le quitaron a Britney absolutamente todos los que podían significar un soporte emocional para ella. Todos los que podrían haberla ayudado. Y lo que se me ocurre es que quizás Britney no se comunica con ella. Porque piensa que sigue manteniendo un vínculo con Lynn Spears, su mamá. O quizás es que está molesta. Porque Britney no quería. Los documentales dicen que la avergüenzan. Que la hicieron sentir mal. Y el saber que Felicia estaba en casi todos ellos. Le debe dejar un mal sabor de boca, la verdad. Quizás para Britney, Felicia está metida en el mismo saco de todos los que la usaron. Para beneficio propio. Aunque la verdad, a menos que a Felicia le hayan pagado por esto, que lo dudo, no hubo ningún beneficio. Porque no es como que tenga un Instagram y se las trate de dar de la influencer ni nada por el estilo. Yo siento que el cariño de Felicia hacia ella es genuino y ojalá que se puedan arreglar. ¿Ustedes qué creen? Algunas personas siguen diciendo en Twitter que Britney no es libre. Y toman este like que Felicia le dio hace tiempo antes de la boda, de hecho. A un comentario en una foto como prueba. En este mensaje, al que Felicia le dio like, podemos leer entre varias cosas que nadie puede comunicarse con Britney. Ni siquiera a Drew Barrymore para hacerle esta fulana entrevista que ella le quería hacer. Pero luego al ver a Drew en la boda, y a Selena, y a Madonna, y a Paris, y a toda esta gente, pues se cae un poco esa teoría. Sinceramente cogea de una pata. ¿Por qué? ¿Qué ganaría Selena Gomez? ¿Qué ganaría Paris Hilton? ¿Qué ganaría Drew Barrymore? Porque que tú me digas, ay, a Madonna le importa porque le interesa volver a lanzar su carrera con Britney. Bueno, es Madonna igualito. O sea, Madonna tiene una carrera por sí sola. Yo no siento que a ninguna de estas personas realmente le convenga en algo que Britney esté controlada. De hecho, considerando la gran fuga de dinero que Britney ha vivido en los últimos años de conservatorship, de curatela, en donde pasó de tener 600 millones de dólares a quedar con 60, pues esta gente es mucho más millonaria que Britney. No es como que le quieran sacar plata. Como si no pudieran hacer plata por sus propios medios. Es ridículo. Además, todos ellos saben lo que es lidiar con la fama. Paris vivió abuso en su adolescencia de parte de sus padres. Drew Barrymore tiene una historia muy triste con su mamá y el abuso de Hollywood desde muy chiquita. Madonna, Selena Gomez, todas ellas saben lo que es sufrir por la prensa, lo que es sufrir por el acoso de los paparazzis, lo que es que tu familia te use. Entonces, no tiene sentido. Esto según yo, quizás mañana sale otra noticia, quizás Britney dice otra cosa y todos nos damos cuenta de que sí. No sé, porque yo no tengo todas las respuestas, lamentablemente. Solo Britney nos puede decir esas cosas, así que hay que esperar a que ella nos lo quiera decir. Que por cierto, ya vieron que salió el tráiler de Idol, la serie esta de The Weeknd, en donde Britney dijo que había participado. Y de hecho vimos el tráiler y vimos a la hija de Johnny Depp, a Lily Rose, bellísima como siempre, igualita a su mamá. Y hay un momento en donde sale alguien de espalda en una escena como en una cama que me recuerda un poquito a Britney, pero no sé, vamos a tener que esperar a que salga esto, a ver cuándo se estrena, a ver si de verdad Britney sale, porque no entiendo muy bien su participación. Ella dijo que había grabado un episodio de The Idol, salió con Sam Levinson, el creador de Euphoria, que es el director de este proyecto, el creador de este proyecto, junto a The Weeknd. Pero no sabemos si fue una consultora, porque esta es la historia de un ídolo. No sabemos si fue consultora, no sabemos si hace una aparición especial, vamos a ver, vamos a esperar. Pero todo esto es como, Britney no es que esté sin poder hablar con nadie metida en su casa. O sea, siento que está hablando con quien se le da la gana porque toda la vida la forzaron a hablar con gente con la que no quería hablar. Y los que no pueden contactarla, quizás es porque ella no quiere hablar con ellos, no lo sé. ¿Qué beneficio tendría, por ejemplo, su abogado? ¿Qué beneficio tendría la gente del conservatorship de pasar por todo este escrutinio, tener que pagar deudas legales enormes, de tener el peligro de ir presos, de que su nombre quede por el piso y que todavía la sigan controlando? No sé, es como muy raro. O sea, siento que esto viene más de un lugar de nosotros mismos en donde creíamos, o creían, porque yo nunca lo creí, que Britney se iba a liberar y automáticamente iba a ser la misma Britney de los 20 años. Y eso no es así, tiene 40. Después vamos a hablar bien de eso. Nunca vas a tener la misma personalidad que cuando tenías 20. Después de todo lo que esta mujer vivió, después de todo lo que pasó, es muy iluso pensar que ella va a ser la misma persona. Ella nunca va a volver a ser la misma persona. Pasó por un trauma. Su comportamiento es en respuesta a ese trauma. Es natural. Antes de irnos, quiero hablarles de dos cosas. La primera es que conozcan a Lunita, la nueva integrante de mi familia, la hermana de Lana, que está muy inquieta. Y tiene una semana con nosotros y es incansable. Ya Lana la quiere, por suerte. Que aquí está el gordo. Vamos a salir en el video, que la gente te extraña, gordito. Ven. Ven. Que él ve, que uno llama a la hermana y entonces se pone celoso. Ven. ¡Tarán! Fe de vida. Este gato prechocho que todo el tiempo está durmiendo cada vez que grabo. No les gusta la luz. La segunda cosa es que adoptamos a Lunita en un refugio de acá de Buenos Aires que se llama la Gaticueva. En él todavía está su hermanito que es un negrito juguetón como ella, pelo largo, llamado Ébano. Es un dulce pero está enfermo y el refugio está recolectando plata para comprarle su medicina. La cosa es que necesita una ampolla por semana y las ampollas cuestan 50 dólares. En total, para salvarle la vida a este gatito tienen que recolectar 500 dólares. No es un secreto para nadie que la economía de Argentina está dura. Así que si quieren colaborar con este gatito les voy a dejar acá abajo un comentario pineado con todos los links y toda la información para que donen mucho, poquito, lo que puedan. Porque en verdad nunca es poco cuando se trata de ayudar. Además que si este gatito se recupera, quién sabe, capaz alguno de ustedes lo puede adoptar y darle un buen hogar. Hay un montón de gatitos en la Gaticueva esperando para que los adopten. Así que bueno, les dejo todos los links allá abajo y muchísimas, muchísimas gracias por colaborar. Y si no pueden colaborar, difundan a ver si la gente puede colaborar. Y bueno, ya saben que pueden seguirme en todas las redes sociales como Dani Dos Santos en Instagram, TikTok, Twitter. Estoy activa en las tres. Recuerden que si les gusta este canal pueden apoyarlo dándole like, suscribiéndose, dándole clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba video nuevo. Y compartiéndolo con sus amigos para que todo el mundo se entere de qué pasa con Britney. Muchas gracias por estar acá de nuevo. Los quiero mucho. Muchas gracias por ver. Bye bye. Chao. 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 ¡Gracias!